Música Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi corazón Voy a quedar en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz Voy a quedar en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando a la zapa yo me enamoré de tus trenzas negras, carita de sol Y por su cargo nos beso de tu dulce boca, preciosa flor Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor Niña, mi querida niña, cantando esta zapa me acuerdo de vos Niña, mi querida niña, cantando esta zapa me acuerdo de vos Sueño que algún día quizá volverá Para buscar el mío que deja que llen En un calvario de penas me quedo llorando con sedencia mujer En un calvario de penas me quedo llorando con sedencia mujer El tiempo que ya no dirá Ven, por el tiempo que pasa ya no volverá Sufrate el silencio cuando deja dar Ven, querés sobre el tren y surge De tipo de tu instantly entren Ya llegó Sólo me quiero y me cuento De esos tiempos, mis sueños y amor Niña, me quiero y de mi niña Cantando estas alas cuento de brava Niña, mi querida niña Cantando estas alas cuento de brava